Desde la séptima región de Chile Más romántico que nunca Somos para ti Tu grupo Conexión De Parraje, Parraje, Parraje Fue un trozo de hielo en la escarcha Una parte de mi que se marcha con La frialdad que tuviste al decirme adiós Fuiste el tiempo de amor por las noches Y hay que reconocer que lo hacías bien Era llegar con la espada hasta la pared Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer Que hoy no seas nada Pobre todo porque no es verdad No consigo olvidar Esa mirada Que aún te haces témocer Porque le cantamos al amor Directo a tu corazón Vaso el sello con la renciera El sello que la lleva Fuiste un trozo de hielo en la escarcha Una parte de mi que se marcha con La frialdad que tuviste al decirme adiós Fuiste el tiempo de amor por las noches Y hay que reconocer que lo hacías bien Era llegar con la espada hasta la pared Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer Que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar Esa mirada Que aún me hace estremecer Y desde Parral Saludamos a toda la gente Que nos brinda su apoyo ¡Gracias!